Estamos nuevamente visitando la RENEC, como pueden apreciar una gran cantidad de ciudadanos que vienen a hacer sus trámites respectivos para poder solicitar, retirar, consultar trámites o gestiones para poder obtener su documento de identidad. Como pueden apreciar acá, ya se han olvidado ya del distanciamiento, o sea que puede haber un contagio pleno. Miren ustedes las imágenes. Miren, ve, la aglomeración, acá no hay distanciamiento. Muy bien, acá. ¿Desde qué hora está esperando usted? Llegó desde las 10. ¿Y no hay nada? No hay nada. ¿Qué va a hacer? ¿Va a canjear, va a retirar, va a consultar? No voy a canjear su DNI de México. ¿Y tanto se demora solamente por el canjeo? Sí, pues se demora un montón. ¿No le han dado a usted una hora cuando eche su consulta? No. ¿Nada? ¿Simplemente tiene que venir con su autorización? Bien. Las quejas de siempre. ¿Desde qué hora está esperando? ¿Desde qué hora está esperando usted? Ya más de una hora ya. ¿Y nada? ¿Qué va a hacer? ¿Para su niña? Sí. ¿Y nada? Nada. Más bien llega el que nos atienda, que más todo por los chiquitos. Claro, ¿desde dónde viene usted? De antes. Increíble, ¿no? Hay niños que no consideran. Sí. Los señores de la Reñec. Las quejas son permanentes, son mismas, la gente ya está cansada, aburrida, horas y horas y a esta temperatura de sol aburre mucho más. Miren ustedes, ¿no? Las grandes y largas colas que hacen acá en la parte externa de la Reñec. Madre de familia con sus niños, niñas, jóvenes, personas adultas, largas colas y lamentablemente la respuesta de la Reñec, como siempre, sigue siendo muy lenta, ¿no? Muy lenta y no escucha las denuncias que hacen, ¿no? Las autoridades de la Reñec. Es necesario y urgente que incremente mayor cantidad de personal, porque esta gente no puede estar esperando pues largas horas para recibir la atención de los funcionarios de la Reñec. Esto se debería haber previsto hace tiempo, con mucha anticipación, lamentablemente. Esta es la realidad. Gracias. 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 Gracias.